Bueno, Juan José Borgas, ¿cómo se llama tu papel? Pajarito. Pajarito. ¿Y cuál es el papel en la película? El papel que hago es el niño que ayuda a Zazlay y a Daría a cruzar por barco la frontera. Yo le explico cómo es, a dónde van a ir, con quién se van a ir. También yo vendo semillas en Marañón. También lo que hago es que yo supuestamente conozco toda Granada. Por eso es que le ayudo a ella, me ando paseando. Solo eso. ¿Sentís que la película realmente refleja la realidad de Nicaragua? Sí, porque tantas personas que emigran a otro país en busca de sus padres, sino en busca de plata o dinero para ayudarse económicamente ellas y también ayudar a su familia. Ya que en su país que están, la economía es baja y el salario que reciben de un trabajo no es suficiente para mantener a una familia. ¿Cuántos años tenés? Yo 14. ¿Estás en el colegio? Sí. ¿Seguís estudiando? ¿Y cuáles son tus planes para el futuro? Seguir actuando y ver en el grupo que estamos para seguir grabando CD. ¿CDs? ¿CDs de música? Sí. ¿Qué música toca? Nosotros ahí traímos, las tenemos allá en la casa, unos CD que se los vamos a dar a Star y a algunas personas. Ajá. Entonces, no se trata de un reggaetón como lo que hacen los famosos, un reggae de amistad, una balada de amistad. ¿Con mensajes positivos? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos un actor y músico. ¿Y qué instrumento tocas? El piano. Ah, el piano y cantar. Sí. ¿Qué? Nosotros no tocamos nada, sino que a mí me estuvieron enseñando piano y ese es el instrumento que más me gusta y cantaba. No tocamos, actuamos y bailamos. Bueno, felicidades y muchos éxitos. Ojalá que lleguen muy lejos con la felicidad. Gracias.